Hola. Hola, Música Terapia Argento. Bueno, vamos a ver si combinamos. La segunda vez que la canto. Por fin nos vemos. Sos re lindo. Tu cuerpo es un sueño. Ay, ¿qué decís? Parece flotar. Así te prefiero, audaz, caprichosa, rebelde y voraz. Te miro al acecho, dispuesto a atacar. Pareces un gato, te brillan los ojos en la oscuridad. Eres una roca de crita. El amor te vuelve más real. Despacito, suavemente. Amame en cámara lenta. Suavecito, dulcemente. Amame en cámara lenta. De a poquito, tiernamente. Amame en cámara lenta. En los bajas, susurrando. Amame en cámara lenta. Que el amor es vida en movimiento. Yo te siento. Tu amor es un sueño. Tu amor es un sueño. Parece flotar. Y así por el cuerpo me llevas volando. Como un vengabal. Un hilo de luna. Un hilo de luna. Nos viene a buscar. Y va por el lecho. Rozando los cuerpos. Con curiosidad. Rozando los cuerpos. Eres una roca de cristal. El amor te vuelve más real Despacito, suavemente, ámame en cámara lenta Suavecito, dulcemente, ámame en cámara lenta De a poquito, pulmente Ámame en cámara lenta, en voz baja susurrando Ámame en cámara lenta, que el amor es vida en movimiento Y yo te siento despacito, suavemente Ámame en cámara lenta, suavecito, dulcemente Ámame en cámara lenta, de a poquito, pulmente Ámame en cámara lenta, en voz baja susurrando Ámame en cámara lenta, que el amor es vida en movimiento Yo te siento Gracias, Che No, a vos, Che